Ay, sí, 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 sí. Emi, sacate un par de tickets. ¿A qué hora llegamos y salimos ahora? ¿Y son nueve horitas? Sí. A ver, son nueve, casi nueve de la mañana. Pasa el 60 por ahí, Gustavo Carabajal, vos que sabés todo el tema de la... ¿Eh? Negativo, negativo. Bueno, en realidad queríamos saber qué era lo que pasaba con Messi solamente. Bueno, mirá, si nos dan los tiempos, sacamos el pasaje para las 12 de mediodía, estamos llegando a nueve de la noche, así. Vamos a comer ahí a un lugar. ¿Vos invitás? Yo invito si vos pagás los pasajes. Me parece muy bien. Por ahí tienes un canje, no puede. No, no, pagalo, no me digan con... Ah, no, no, exactamente. Fila 46, no. Es que sea en primera. Vamos viendo, Emi, vamos con información. Pero la cuestión es que Lionel Messi tiene mucha actividad con el Inter Miami y esto también tenía que ver con el descanso que había arreglado con Escalón y compañía, porque tendrá cinco partidos en 14 días, empezando por este sábado, por la tarde va a jugar, tiene que viajar al estado de Georgia para jugar con su equipo del Inter Miami frente al Atlanta United. Miércoles 20, también por la MLS, va a jugar como local, así en Fort Lauderdale, ante el equipo de Canadá, ante los Toronto. Sábado 24 de septiembre, en un clásico de península, si se quiere, porque va a jugar frente a Orlando City en la ciudad de Orlando. Y a propósito, ya el miércoles 27 de septiembre, es la gran final de la US Open Cup, Caraba, entre Inter y Houston Dynamo, buscando su segundo título con esta franquicia. Y ya el sábado 30, Inter va a jugar como local frente a New York City, mientras lo vemos aquí a Messi con esa camiseta alternativa. Saben que ustedes, el Inter Miami está usando una camiseta alternativa, que es la camiseta rosa. Sí. Sí, además porque es furor, se ha vendido absolutamente todo. Vas a una tienda de la marca en Estados Unidos y no se encuentra. ¿Cuánto sale más o menos? Si le voy a morir a la falsa, creo que salía a 78 dólares, una cosa así. Pero la camiseta original del Inter Miami es negra, es la camiseta negra, no la rosa. Y bueno, pero fue un furor, fue un furor. Pero la cuestión es que Messi, cinco partidos en 14 días y a propósito, bueno, ya se conocen más imágenes y detalles también de lo que es su mansión. Sí, quiénes se las vendieron. La verdad, el que se la vendió, un médico hizo un negocio. La compró por nueve hace dos años, la vendió por 10.8 hace una semana. Fíjate lo que es ser médico en Estados Unidos. Sí, 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 John Dickinson, su nombre. Mirá vos. O sea, la compró por nueve y la vendió por once. Este médico, porque la había comprado junto con su esposa en el 2021 a la mansión, en unos 9 millones de dólares. Es un cirujano especialista en columna, aparentemente muy reconocido en Estados Unidos. Ah, mirá vos. Y, bueno, la semana pasada hizo el negocio, la venta es por 10.8 millones. Por ahí tiene una consulta gratis con eso, digamos, con el médico. Mirá lo que es. A ver, ¿puedo hacer una pregunta tonta? Es una pregunta tonta. Y yo sé que para alguna vez se me va a... Sí. A cualquiera pregunta, ¿para qué crees una casa tan grande? Perdón, ¿eh? Perdón si estoy... Yo creo que para... Si estoy defendiendo la inteligencia de alguien. No, 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 yo... ¿Qué sé yo? La verdad no sé cuál sería la respuesta para darte. Claro, estamos hablando... No, bueno... Ocho habitaciones. A ver, obviamente va a tener a toda la familia. Supongo que... La familia, la familia... La familia va a visitarlos con bastante frecuencia. Pero bueno. Sí, también, a ver, muchas veces con este nivel económico, tu familia, tus amigos van a visitarte y preferís ponerlos en otro sitio. En una casa de huéspedes. En una casa de huéspedes, pagarles un hotel, lo que fuese, y tener tu intimidad. Bueno, pero estas mansiones existen y evidentemente son moneda corriente, pero es cierto. Vos te preguntás, qué sé yo, ocho habitaciones, ocho baños, tres cocinas, dos... Y no sé. Les tiro el último dato. La suite de ellos, la principal, 170 metros cuadrados. Tomá. Es un departamento. O sea, que cuando usted presta y dice, hola, mi amor, buen día, buen día. ¿Dónde está? Hay eco, 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 eco. Y debe tener un baño cada uno, entonces. Y el vestidor. Hablamos de mañana. Que eso está bueno. Y el vestidor también. Entendés, compartir el dormitorio. Yo conozco gente muy adinerada que tiene su dormitorio en común, pero dentro de esa suite, que seguro si tiene 170 metros la de Messi, cada uno tiene su baño. Está muy bien. Está muy bien. Para vincularte, que tenés que contratar un holograma, digamos. Pero mantenés, preservás el glamour un poco, ¿no? Discúlpenme, prometo que no.